Pues ya mira la propuesta que a ver si te sirve. Tú tienes una idea y entonces tú ya sabes lo del planchón. Pero tú ya quieres que este planchón no sea de tu papá, sino tener ya tu propio planchón. Para que no tengas que ser asalariada de tu papá y ya puedas tener tu negocio, tu empresa. Entonces, ¿ya llevas cuántos años trabajando en esto? Voy a cumplir 18. O sea, 18. O sea, que te conoces el oficio. Re, que te le conoces el oficio. Entonces, tú tienes la idea. Nosotros lo estudiamos. De pronto sería bueno algo de capacitación para que aprendas algo de números para manejar mejor el negocio. Sí, sí. Que el Sena te dé un curso para que aprendas algo de contabilidad y administración. Te gustaría. Me gustaría con mucho gusto. Y nosotros, el fondo de productividad te daría el planche. O sea, porque es muy difícil para ti poder vivir del negocio, sacar los 25 mil diarios y al mismo tiempo pagar el crédito. Porque entonces no puedes vivir. Sí, es correcto. Entonces, nosotros te daríamos el planche. Tú pones la idea. ¿Y cuánto vale este planchón? Este planchón está costando aproximadamente de 80 a 100. ¿Millones? Sí. ¿Y le sacas cuánto al mes? A veces se le puede hacer millón, como que se le puede hacer 800, así. Dependiendo cómo vale. Dependiendo, sí. Pues entonces, este planchón sería tuyo. Y entonces, durante 3 o 4 años, tú empiezas a vivir del negocio y guardando para pagar. Cuando a los 4 o 5 años, porque ¿cuánto puede durar un planchón? Depende de la mejor manera que le haya. ¿Cuántos años tiene este? Este 18 años. O sea que perfecto, después tú puedes pagar el planche. Entonces, ¿te gustaría montar este negocio? Me fascina. ¿Y qué fuera propia? Me fascina. Me fascinaría. Con mucho gusto. ¿Sí? Sí, pues te saben que tú me quedas. Pues para que mire siempre el TPP y vayas haciendo los numeritos y vayas soñando con que tú vas a tener tu planchón después de 12 años propio. Y que le hagas a tu papá que te lo venga. Que te lo venga más baratísimo porque ya tiene muchos años. Sí, sí, sí. Sí, porque entonces aquí ya queda mi pensión. Claro, claro. Qué bueno. Pues hagamos ese compromiso. Yo que sea presidenta y que tú te metas en el TPP para ser una nueva empresaria. Con mucho gusto.